No esperes nunca que en mi duelo impío vuelva a tus puertas a implorar un ruego un corazón que para amar es fuego tiene que ser para el olvido frío Reina del mal tú tienes por diadema la infamia que con nada se redime el honor es un asco a que te quema y el deber es un yugo que te oprime Un tiempo fuiste el ensueño mío tú me adorabas yo te adoraba ciego hoy me olvidaste te olvidé yo luego yo de ti y de tu amor me río Reina del mal tú tienes por diadema la infamia que con nada se redime el honor es un asco a que te quema y el deber es un yugo que te oprime